¡Gracias Adriánita por el pase! ¡Hola Perú! Bienvenido a Paradero Anime Como todas las semanas estoy muy feliz aquí de traer las mejores noticias anime Yo soy Cico Bigote y oleley Y bien, esta semana estamos cargados de noticias sensacionales para ustedes Y una de ellas, ustedes preguntarán, ¿dónde me encuentro? ¿Quieren saber dónde? Vamos a ver esta divertida nota en el Museo de Saint Seiya Así que vámonos a verlo ¡Uh! Bueno, ya estamos aquí en el Museo de Saint Seiya Con nuestro gran amigo Jorge para que nos muestre un poquito de toda su colección ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo están? Me han dicho que este es el museo que tiene más colección en todo el mundo Sí, así es, es el Museo de Saint Seiya que tiene la colección más grande del mundo Certificada por los Guinness dos veces, 2014 y 2016, hasta la fecha Mira, acá tenemos una de las sagas más conocidas de la serie Es las 12 casas del Zodíaco Y te cuento que en cada casa del Zodíaco se encuentran los caballeros dorados En las figuras esas antiguas que han venido en los años 90 Y también están los caballeros de bronce peleando con su contrincante de turno Ahí tenemos a Shun peleando con Afroita de Pisces Ayuda peleando con Camus de Acuario Y cada casa ha sido instalada a mano Aquí mira, tenemos las famosas figuras Mick Cloth Y tenemos el Torneo Galáctico El Torneo Galáctico fue una de las primeras peleas que tuvo esa idea de Pegaso con el oso, con el oso Yeki Y donde pensábamos que el protagonista moría, pero no muere al final, ¿no? Acá tenemos la banda sonora original de Saint Seiya, japonesa La banda sonora de la película de Abel ¿Por qué hizo difícil conseguir esas cosillas? Un poco, un poco sí, porque tú sabes que la serie es del año 86 Entonces, mercadería de los años 80, japonesa, es muy difícil de conseguir Pero cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, no te das por vencido como sella, ¿no? A ver, seguimos con el público dando un recorrido para ver Porque de verdad, acá hay para mostrar todo el día, Eli, ¿ah? Cuéntame, acá me has dicho que tienes la vitrina principal Sí, mira, acá te cuento que tenemos los bocetos, los materiales usados para animar La saga clásica de Saint Seiya y también la saga de Saint Seiya Omega Estas han sido directamente traídas de Japón, ¿verdad? Sí, son traídas directamente del estudio de animación, de Toy Animation Sí, mira, te cuento que cuando gané los Guinness, le escribí al creador de la serie, a Masami Kurumada Y le contaba, le contaba que había ganado los Guinness Y te cuento que me felicitó, me publicó en su página web una felicitación Y puse aquí la impresión de la publicación que hizo él Y salí en varios medios de comunicación ¿Y por qué fue tan importante? Porque los creadores de estas series, Saint Seiya, Dragon Ball y series íconos en Japón Son muy inaccesibles Son como superestrellas que no se toman el tiempo de atender a nadie, ¿no? El manga es parte de la cultura en Japón El mismo nombre es de estrellas Estrellas Entonces el hecho de que se haya tomado unos minutos en felicitar a alguien de Perú Sí, sí, la verdad fue todo un logro para mí, muy emocionante ¿Y en su mismo idioma, eh, no? En su mismo idioma hicimos la traducción Ahí pueden ver traducción Que dicen, básicamente dice que Seiya en Perú existe y es Jorge Créeme que si me mandan un mensaje así de una ocasión importante Yo me estaría llorando, ¿eh? Sí, no, ese ya no lloré Hasta lo acabo de leer y me van a llorar Acá tenemos el certificado original de los Guinness del año 2016 Que todavía lo mantengo vigente hasta la fecha El cual acredita que la colección que estamos viendo ahora es la más grande del mundo Con 6.688 piezas originales de la franquicia, ¿no? ¿Qué consejo les podría dar? Bueno, les podría dar básicamente dos consejos, ¿no? Primero, que sepan que están coleccionando No coleccionen por tener más que el vecino Sepan que compran, háganlo con mucha pasión Y segundo, que si van a comprar algo Lo hagan, como digo yo, de atrás para adelante, ¿no? Si ven una figura que salió el año pasado Y ven una figura que salió hace 10 años Compren la que salió hace 10 años Porque esa va a desaparecer del mercado Básicamente eso Entonces, aquí nos vamos, despedimos la nota Y nos hemos divertido mucho y aprendido a la vez Así es, nos despedimos de todos ¡Chao! 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 ¡Pero, peren, peren! No, 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 estoy demasiado emocionado Cante conmigo en sus casas Los guardianes del universo Al triunfar el mar ¡Sensacional estar aquí! Ver nuestros dibujos de infancia Nuestros animes Sobre todo Caballero el Zodíaco Que ha pertenecido, pues, impregnado en nuestro ser Pero bueno, ahora vamos a presentar este top sensacional Por mi equipo de producción Top 5 Del ranking de los animes más esperados de 2018 Abril Así que ya saben Hashtag Animes Abril 2018 Pero bueno, vamos a verlo ¡Gracias! 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 Pongan atención Pues se acercan ya Son haces del fútbol Wow, pero qué animes alucinantes se nos vienen Para toda la comunidad anime Así que ya saben Abril Cargadísimo Los mejores animes Pero bien, ahora vamos por la recomendación de la semana de 5 Bigotes. Pero bien, la recomendación es Ryu no Shigato. Se trata de Yagichi, donde vemos a Yagichi, ¿no? Que quiere convertirse en el mejor maestro de Shogi. Y bueno, se le presenta a Hinaksuru que quiere, bueno, le había prometido ser su mejor maestro. Y ahora existe como una relación entre aprendiz, maestro, donde se encadenarán unas aventuras alucinantes. Recomendadísimo por 5 Bigotes, yo le leí. Y bien, eso fue todo por esta semana. Gracias a todas las personas que me han estado viendo. Gracias, Adrianita. Gracias, Perú. Gracias, Panamericana. Y gracias a todo el sensacional equipo de producción que me ha acompañado por este programa. Y bien, quiero agradecer también a las personas que han oficiado y han apostado por nosotros. Exótica Salón, Comilook, Mi Outfit, Bigote Store, Tienda Dual. Ya saben, búscalo en Facebook. Y bien, quiero agradecer las sensacionales instalaciones del Museo Sensella. Uy, qué alucinante, qué propósito. Tengo tres entradas para el Festival de los Caballeros. Los Caballeros del Zodíaco fue 2018. Así que tengo tres entradas. Entren a la página que ya van a saber cómo ganarse ellas. Bien, eso fue todo. Me despido. Les envío un bigote abrazo a todo el Perú. Y nos estamos encontrando muy pronto. Y olele. Y muchas gracias. Bye, bye. Y nos vemos.